¡Otra vez! ¡Sigue el churrito! ¡Y su broteño anda! Me pasaba rogando y habría que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la maría Pensando, lo que se enojaría en esa sorpresa Me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría No haría lo que no quería, que andabas deshaciendo la muda Pero ya sabía que da miedo y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogando y habría que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la maría Pensando, lo que se enojaría, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría María, lo que no querías, que andabas deshaciendo la muda Pero ya sabías que da miedo y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, lo que no querías, que andabas deshaciendo la muda Pero ya sabías que da miedo y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pava hermoso, a ella no la quería Anoche de un sueño, tú me des tu beso Anoche de un sueño, tú me des tu beso ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? Son lejos que el pan, mantequillo queso ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? A ver que se mire el movimiento de la pista Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la moto mirar El corazón se me pone y luego hace como más Taca, 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 taca Taca, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!